¿Y qué repuntante es este? ¿A quién se lo vas a mandar? A nosotros mismos. Somos unos acabados. Muy corto, muy corto, medio... Bueno, podemos probar un poquito, porque es que es mucho más rapo. ¿De dónde sois? En Madrid. ¿Qué os ha pedido el chaval de ir? Pues una peluquilla, ya nos han dicho que hay que cortar pelu... Venga, a ver, nos cuento. La forma envidiable. Ahí nos ha habido grabación en el que grabamos el chaval. ¿Cómo se llama? Sabio. Es que un cabezón es un poco grande. Tiene gafas, ¿no? ¿Vas a pasar frío, eh, tú ahora? Sí, ahora sí. ¿Tú te dan ganas? Sí. Es que... Ahora se sabe que no me he picado, no me he picado, no me he picado, no me he picado, no me he picado. ¿Qué estáis? ¿En casa de amigos? Sí. Y después, igual, hemos entrado una... Con una caja. Con una caja. Con una caja. Con una caja. Sí, suerte, ¿eh? ¿Tú te dan la peluquería del pueblo? Sí, sí, estamos bien. De las que te voy a dar más. Te voy a dar la cabeza y me tienes que poner la cama allí, ¿eh? A ver. A los obreros, ¿no? Ahora, ahora pásate el cajón. Yo que pensaba que este no iba a ser grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando suben las notas agudas, me han quedado más brillante con los platos. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ...porque mañana está levantando... ...es cuando el temporal se convierte en noticias. ...es cuando el temporal se convierte en noticias. ¡A este la habla de fría se la trae! ¡Joder! ¡Vaya camiseta! ¡Mi computa! ...es que aprovechar todo ¿Qué es lo bueno? Sí, paquete. Adiós por delante. Ya va a liarla bien. Ya se nos ha quedado bien. Está mal, ya se nos ha quedado. Ya echamos una mano, ¿no? Entonces... Atención ya. De acuerdo. ¿Esta caja has traído, Sergio? ¿Esta caja? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Lo único que falta... No, no, no. Mucho para tratar. No se te permite. Tengo... ...sobre de salud. Sí. ¿Tenéis una? Por favor. ¿Qué onda? Ya hemos pasado por aquí antes. ¿Hemos pasado por aquí antes? No, por aquí no, pero por otros estudios, joder. Estos estudios, joder. Londres, Nueva York. Una buena experiencia de estudio en todo el mundo. ¿Cuántos días tenéis para grabar? Cuatro y medio. Cuatro y medio ahora. ¿Y sigue restando? Cuatro y medio, trece temas, saca la división. Saca la cuenta y... Bueno, temas de minuto y medio, tampoco. Final de un largo proceso. Muchos años esperando a tener un sonido que nos permita llegar a algún lado. No muy lejos tampoco. Porque suena bien, joder. Que suena bien. Que suena bien. No. 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 no sé, quítate un poco de distorsión subete del máster 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿No vas muy mangado o qué? Vas muy rápido, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.